Muy contentos, nos acerca el objetivo que tanto anseamos, son 45 puntazos ya, el equipo compite todos los partidos, somos muy solitarios y esto nos va a llevar a buen camino. Gracias a mi tío, la verdad es que estamos apoyando todo el equipo, estamos trabajando muy bien, desde atrás se trabaja hacia adelante y eso hace que los delanteros tengan distintas oportunidades y en este caso puedan mejorar. El equipo se caracteriza por lo solidario que es, hacemos un trabajo espectacular tanto dentro como fuera y esto se nota. Tenemos que seguir en esta línea y no relajarnos porque aún no hemos llegado al objetivo. Si te pones a ver los partidos de los otros equipos y te pones a ver en nuestros, parece que hay más ambiente en este estadio y es porque los compañeros nos alentan mucho desde el banquillo o desde la grada en este caso y esto lo notamos mucho, quieras que no, en momentos difíciles del partido notar que tus compañeros están contigo ayuda mucho. Y ya tenía ganas también de poder volver, ellos tienen un partido muy difícil mañana, nosotros vamos después e intentaremos sacar tres puntos allí con mucha ambición y con muchas ganas, seguro que podemos hacer cosas bonitas. ¡Gracias! 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 Gracias.